Pasaba de vergo más o menos Un requinto chilo, un requinto chilo, a ver A ver, a ver ¡Aaah! ¡Compadales! ¡Ay, a verga! Una palomita que tenía sonido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y una palomita tenemos iguales los mismos pesares ¡Ja, ja, 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 ja!